El hecho de haber hecho acá en el Parlamento una reunión conjunta de dos comisiones, con presencia de dos comisiones más, de la Comisión de Industria y de la Comisión de Economía, también la Comisión de Comercio y de Relaciones Exteriores, para hablar de un tema central que es el tema del tratado que se anuncia por los diarios, que está pronto a salir a fines de este año o el año que viene, entre la Unión Europea y el Mercosur. Participaron hoy delegaciones sindicales, tanto de todo el Mercosur como de la Unión Europea, que han generado además una comisión de seguimiento, ese fue el anuncio que tuvimos. Había sindicalistas europeos, españoles, italianos de todos los países y también de todos los países del Mercosur, bueno, no saben nada de lo que se está negociando a sus espaldas y tampoco lo saben los parlamentos, que no son ni más ni menos que los representantes de las sociedades, de los pueblos, de la gran mayoría de estos países. Los negociados por el momento son copiertos de total seguridad, y el primer objetivo que tenemos como sindacatos a nivel europeo, a nivel del CONOSUR, es de tener transparencia en estos documentos, de ver los documentos y de tener la posibilidad de analizarlos y de poder portar el nuestro contributo a los negociados. Nosotros hemos visto que esto es muy efectivo como metodo en los negociados con los que hemos tenido a que hacer hasta hoy, y entonces esperamos que este acuerdo que tenemos entre la Confederación Europea y los sindacatos y la coordinadora del CONOSUR nos permita, con otras aleanías, de obtener resultados muy similes, también en este caso. Es claro que por el momento es muy difícil de expresar una opinión, estamos esperando de ver lo que está escrito en los testes, porque debemos absolutamente verificar que esto no sea simplemente un acuerdo de libero comercio que tutela soltanto y exclusivamente las grandes multinacionales de los investidores, pero que sea un acuerdo de cooperación económica, de cooperación social, que tuteli también los derechos de los trabajadores, los postos de trabajo y los intereses de los ciudadanos. El intercambio que propusimos hacer sobre el proceso de negociación de la Unión Europea y el MERCOSUR, despierta también interés y también preocupaciones en estos sectores de representación política. Para nosotros es estratégico porque todos sabemos que ningún sector puede solo y poder compartir con el sector de la política, donde estamos representadas y representados ciudadanas y ciudadanos, es importantísimo. Nos encontramos con la sorpresa también de que uno de los principales beneficiados del MERCOSUR en un intercambio comercial libre con Europa sería el sector de la carne, que hay oportunidades muy fuertes, pero Europa excluyó a la carne de este acuerdo, con lo cual básicamente estamos perdiendo una de las oportunidades, más allá de que los sectores perjudicados, mirando desde la perspectiva del MERCOSUR, sería en el sector químico, el sector automotriz, el sector de bienes de capital, que son sectores industriales que en conjunto tienen mucha mano de obra, tanto particularmente en Brasil como en Argentina y en otros países del MERCOSUR. De forma tal que todo va a ser prever que va a ser muy perjudicial y vemos también y hay que denunciar un apuro dado por las condiciones políticas, sobre todo a partir de la asunción de Donald Trump, donde los gobiernos de Argentina y de Brasil habían expresado intención de hacer algún tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero se han encontrado en esta política exterior de Trump que todos catalogan de más proteccionista. Así que ahora intentando buscar un éxito político, van a tratar de cerrar aparentemente un acuerdo con la Unión Europea en condiciones desfavorables para la industria de Argentina y del MERCOSUR.